Estamos hablando de arquitectura romana y la última parte, la importancia de las obras públicas. Voy a hacerles una breve reseña de cada uno de algunos ejemplos. Por ejemplo, empecemos por las obras religiosas. Vamos a empezar por el templo romano. Diferencias entre el templo griego y el romano. La primera diferencia que les dije recién, arquitectura de fachada. En general el templo griego era para ser visto desde distintos puntos de vista porque tenía un diálogo, un contacto con el paisaje muy importante. ¿Se acuerdan del Partenón en la cúspide de la Acrópolis de Atenas? Importaba mucho el entorno paisajístico, el paisaje. El templo romano le importa más la ciudad, la civilización romana es la civilización urbana. Entonces vamos a poner la fachada con mayor expresividad que el fondo porque es lo que da el frente de la calle. ¿Se entiende? El frente. ¿Cómo pasa con ustedes que estudian hotelería? En muchos edificios. La fachada de un hotel es impresionante y después mejor no vaya más para el fondo a ver qué hay. ¿No es cierto? Entonces, arquitectura de fachada. Otra característica importante. ¿Se acuerdan que el templo griego está montado sobre una plataforma, un crepidoma? El templo romano, siempre son más exageros los romanos, lo montan sobre un podio, para lo cual hay que subir una escalinata. Ya no son cuatro o cinco escalones como en el Partenón. Acá hay una escalinata y hay una entrada unidireccional. En el templo griego también viste que estaba el Opistodomo. Acá te marca bien que hay una sola vía de acceso a través de esta escalinata. Entonces, el templo romano tampoco tiene tanto refinamiento óptico. Es más macizo, tiene un aspecto más macizo. Está dividido en dos partes. ¿Se acuerdan que... ¿En cuántas partes se dividía el templo griego? En tres. Muy bien. Pronaos, naos y Opistodomo. Acá tenemos el vestíbulo que se va a llamar muy bien porche, como antes cuando la gente se ponía de novio en el porche, estaba de la casa. El porche es un vestíbulo más profundo. Es un pronaos más profundo. Entonces, porche y después viene la cela, la sala principal, totalmente cerrada. No tiene columnas peristilas alrededor. Muchas veces tiene falsas columnas. Estamos generalizando, ¿no? ¿Está clara la configuración del templo romano? ¿El porche es el templo romano? Profundo. A ver si tenemos una imagen, este gráfico. ¿No? Y por supuesto que hay plantas variadas, porque puede haber templos redondos. Por ejemplo, tenemos el panteón, es otro ejemplo. Miren qué complejidad el interior. El frente es como... ¿A qué época te recuerda el frente del panteón? Grecia. Muy bien. Pero es una Grecia, no con tanto refinamiento, una Grecia más pesada. ¿No? Es un templo romano. Y la parte de atrás, cuando ustedes vayan a Roma y recorran, van a ver que no está tan cuidada como la fachada. Y el interior, esto es lo interesante del panteón, que es uno de los templos mejor conservados, tiene una planta circular. ¿A qué les recuerda? ¿A la cúpula o a la cúpula o a la cúpula? El panteón es de 40 metros, imagínense la amplitud para el siglo II después de Cristo. Media cuadra de ancho. Un techo que tenga media cuadra de luz, sin columnas. Entre pared y pared mirás hasta donde está el edificio que vemos allá. Es toda la cúpula, el panteón. 40 metros de diámetro. ¿Y qué altura tiene? 40 metros. El equivalente a un edificio de 13 pisos de altura. Ese edificio que está ahí, por ejemplo. Entonces, entra una esfera perfecta dentro del panteón. 40 metros de diámetro y 40 metros de altura. Hago la comparación con lo que vemos a través de la ventana, para que se hagan una idea de lo adelantada que era la ingeniería civil en la antigua Roma, que hace 2.000 años construyeron un edificio de estas características y que todavía está en pie. Todavía se lo puede visitar, ¿no es cierto? El panteón. Bueno, y nosotros tenemos pequeños panteones acá en Buenos Aires, investiguen para los trabajos prácticos. Mausoleo, la tumba. Ya hablamos que tiene el antecedente trusco, pero es de carácter colosal. Mausoleo del emperador Adriano, un caso, ¿no? Hay otros. Pero nosotros señalamos este mausoleo, que acá ven lo que les dije antes. Ven a tu pregunta que fue muy inteligente. Vemos los ladrillos, pero no porque era la apariencia original. Originalmente estaba revestida en materiales preciosos, pero fue despojado, ¿no? Bueno, hay una famosa frase de un papa de la familia Barberini, que había construido muchas villas clásicas en la época del Renacimiento, el Barroco, y decía, lo que no destruyeron los bárbaros, lo destruyeron los Barberini. Un juego de palabras en italiano. Como que las invasiones bárbaras en la Edad Media destruyeron muchos templos clásicos, edificios clásicos, pero más que nada se destruyó en el Renacimiento y en el Barroco. En esa época que se admiraba lo antiguo, y, paradojalmente, se lo despojaba de su revestimiento. Bueno, avancemos. Obras militares. Ve que vamos con rojo señalando. Les voy a dar un ejemplo, dos ejemplos de obras militares. Una son las murallas. Los romanos eran grandes ingenieros civiles, desarrollaron armamento, no en base a la reacción físico-química, que es la pólvora, sino en base a la mecánica, ¿no? Los romanos fueron grandes mecánicos en el arte militar. Y la muralla, para la defensa de las ciudades, era muy importante. Entonces, tienen bastiones. No vamos a estudiar la composición de una muralla romana, porque esta es una clase introductoria, pero hay murallas de la antigua Roma que están en pie, perfectamente, casi. Porque muchas veces están hechos en cofrado en piedra y adentro de hormigón. Uno a veces camina por Roma y ve que ve una pared común y corriente, revestida de hierro, cuidada por una verja de hierro perimetral. ¿Y qué es? Es una pared de hormigón de la antigua Roma, te va a decir un italiano, que lo va a defender, que se lo cuide. A uno le parece una pared cualquiera en estado ruinoso. No, es hormigón que duró dos mil años. Bueno, las murallas romanas son un ejemplo. El otro ejemplo de arquitectura de obras militares es, acá tiene otra muralla, es el Castro. El Castro es el campamento, que de ahí deriva la palabra, en la Edad Media, castillo. Pero Castro quiere decir campamento. De ahí deriva también castrense, vio que castrense quiere decir militar. El Castro. Es el campamento que primero era con tiendas efímeras, rodeado de una empalizada de madera, pero en general los romanos cuando llegaban con un campamento se quedaban para siempre, y eso va a dar origen a las ciudades. Entonces, ¿cómo diseñaban un campamento los romanos? Primero, una avenida que iba de norte a sur, que se va a llamar Cardo. Y otra avenida que va a ir del este al oeste, que se va a llamar Decumano. Decumano, tampoco te lo voy a tomar en un examen, pero son las dos grandes ejes de un campamento, de un Castro romano. Las dos grandes avenidas. Y en el medio, por supuesto, va a estar el lugar donde va a estar el jefe, o después va a ser el foro, el foro romano, el lugar de los edificios públicos principales, el entrecruzamiento. Este sistema, que después el campamento se va a transformar en ciudad, muchas ciudades europeas son de origen romano, tienen el origen en el Castro. Y es más, cuando nosotros vemos ciudades modernas, no tienen una relación directa con la antigua Roma, como nuestra ciudad, pero muchas ciudades americanas se planearon en base a las leyes de India. Y algunos aspectos de las leyes de India están basados en las ciudades de la península ibérica, que fueron fundadas por los romanos. Entonces, fíjense que cuando estudiamos las ciudades en Damero, como la nuestra, Buenos Aires, no fue fundada por los romanos. Pero tenemos esa estructura, tenemos la gran avenida que va de este a oeste, ¿cuál es la columna vertebral de Buenos Aires? La avenida de Mayo o Rivadavia. Muy bien, la continuación Rivadavia. Y hace pocos años nos faltaba la avenida de Norte a Sur, que no había, ¿cuál es? La 9 de Julio, que es reciente, es nueva, ¿no? Se terminó, acá vivieron unos tíos míos que los mudaron a Flores, porque acá había un barrio acá enfrente a la UADE, porque se terminó en los 70 la avenida 9 de Julio, lo saben, hace pocos años. Empezó en los 30, el obelisco se hizo en 1936, pero terminó hace poco. Y es la gran avenida que conecta el norte con el sur. Y bueno, no digo que tenga relación directa con la antigua Roma, pero podemos encontrar similitudes muchas veces en la planeación de las ciudades. Bueno, entonces, continuemos con las obras civiles. Uno de los edificios más importantes es la Basílica. ¿Ustedes se acuerdan del patio peristilo egipcio? Bueno, es la misma estructura, pero cubierta por una bóveda de medio cañón. No, por eso hay que estudiar las clases anteriores. ¿Ve? Patio rodeado de columnas, pero cubierto. Eso es una basílica. Basileo quiere decir rey. La basílica no era un edificio religioso, como muchos creen en la antigua Roma. Era un edificio de gran tamaño cubierto, de planta rectangular. Acá lo vemos en planta y acá vemos una imagen en perspectiva. Y en el extremo tenía un semicírculo que le vamos a llamar ábside, donde se ubicaba o un juez, si era un tribunal, o la estatua de un emperador, si era un edificio público, de distintas características, una terma. La parte más importante era el ábside. Las basílicas son los edificios cubiertos más grandes que hay en Roma. Algunas son termas. Y ustedes van a ver que cuando el Imperio Romano se hace cristiano, hubo un emperador que le va a regalar a los cristianos los edificios más grandes cubiertos, que eran las basílicas. De ahí queda el nombre de que una iglesia de gran tamaño le llamamos a los cristianos basílica. Pero el origen es civil, no es religioso. Bueno, vamos bien hasta ahí, porque me gustaría cerrar fíjense, la terma de Caracalla también tiene planta basilical y si vamos a ver muchas terminales de trenes, esto no es de la antigua Roma, es del siglo XIX y XX, es la terminal ferroviaria, pero ustedes van a ir a Italia y si no pueden ir a Italia van a acá a Buenos Aires. Una de las tipologías muy importantes de la revolución industrial es la terminal de tren, que va a adoptar la influencia de la basílica romana, edificios gigantescos de la antigua Roma cubiertos por una bóveda de medio cañón de gran dimensión. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Constitución, Retiro, en una parte del edificio está inspirado en la basílica romana. Pueden ir a mirar ahora que acaban de ser restaurados, impresionantes las terminales ferroviarias. Y fíjense, fascinante, entonces, yo la verdad que cada vez que voy a una terminal me quedo una hora mirando porque realmente me distraigo mucho, llego tarde a todos lados, pero es impresionante. Estas ventanas termales, esto se llama ventana termal porque estaban las termas antiguas para dar luz. Bueno, con esto quiero terminar. Obras civiles también son los puentes, los caminos, ¿no? El dominio del imperio romano era también meterse tierra adentro para lo cual necesitabas puentes y caminos para superar ríos, contingencias climáticas. Las vías romanas también es otra construcción importante porque están en pie hasta la actualidad. Y acá hay un problema que nos podemos comparar con nuestra época. Los antiguos romanos se fijaban mucho en lo que no se ve en el contrapiso. Hoy, cuando un intendente asfalta una calle para las elecciones, no toma en cuenta el contrapiso, que es lo más importante para que una ruta se conserve. Entonces, en la actualidad se asfalta rápidamente, pero se deteriora rápidamente. ¿Por qué? Porque las vías romanas tienen un cuidado muy profundo de lo que es, podríamos llamar contrapiso, de lo que no se ve, de la vía. Por eso las vías romanas duraron 2000 años o más. Bueno, y por último, vamos a dejar para el próximo capítulo una tipología importante que es la obra sanitaria. Gracias. 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 Gracias.